Amigos de Anuncios Globales, ¿cómo están? Esperando de maravilla. Bienvenidos a esta nueva edición y esta gran entrevista que en el área de personalidades hoy tenemos pues Mauricio Garza, profesor del tecnológico, también es director actualmente de Mayoreo en Grupo Pépsico, que todos lo van a conocer muy bien. Y bueno, pues está escribiendo, o ya escribió más bien, un gran libro, una gran obra literaria que se llama Galacrácticos. Y para ello está Mauricio Garza para hablarnos de este gran libro y un poquito más acerca de él. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Daniel. Un gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Muy bien, pues cuéntame un poquito, una semblanza referente a lo que ha sido tu trayectoria, porque se me hace súper interesante y muy motivadora para las personas que se encuentran en el emprendimiento y en otras, digamos, en otras actividades. Sí, soy Mauricio Garza, primeramente padre de familia, como bien decía Daniel, profesor y también ejecutivo. Y en esta linda camino del libro me vi mucho como con todos los grandes emprendedores que hay en el país. Y algo importante también, Daniel, comentarte que yo empecé a trabajar a los 16 años. Mi primer trabajo fue de Botarga, acá en un parque de diversiones en Monterrey a mis 16 años. Y posteriormente tuve la dicha de tener becas, conseguir siempre becas 100% económicas para poder cumplir mis sueños y estos estudios que vienen en la semblanza. Y en México llevo ya 15 años trabajando. Yo empecé desde el puesto más bajo, que fue como outsourcing, dando servicio como analista. Y he venido creciendo a mi ritmo y alineado a mis propósitos también de vida. Y un gusto. Gracias por la invitación, Daniel. No, pues al contrario, mi estimado Mauricio, pues es un honor tenerte por acá en este espacio. Oye, esto está súper genial porque hablas de tus inicios y toda la gente piensa que por trabajar en cualquier lugar uno va a poder llegar a hacer cosas magníficas y cosas grandes, ¿no? Hablabas de que trabajas como Botarga en un parque de diversiones. Entonces, imagínate, o sea, ¿cuándo te puedes imaginar que llegues a escalar tanto? Pero, ¿de qué depende, mi estimado Mauricio, escalar y de qué depende llegar principalmente? Y fíjate, lo voy a conectar mucho con el libro, Daniel. Yo diría que lo primero es que tienes que tener claro qué quieres en la vida. Eso es bien importante y no que quiere la familia o el amigo o la sociedad de Mauricio, sino Mauricio con sus talentos, con sus bendiciones que ha recibido, que es lo que él busca, ¿no? Yo diría que eso es bien importante, el que tengas claro tus objetivos. Y también lo otro importante es que siempre te mantengas en tu mismo carril. O sea, nos gusta mucho como sociedad. Es bien fácil voltear a ver al lado, ¿no? Y cuestionar y decir, ¿por qué él sí, no? Porque si yo soy mejor, ¿no? Yo soy mejor que él, no, no, no. Eso está prohibido en una carrera, en una vida. Lo que tienes que estar viendo es siempre tu mismo carril y cada año estar viendo tu avance en ese carril y eso te llenará de satisfacción y sobre todo de mantenerte enfocado en tu meta. Claro, súper coherente. Y justo ahorita que tocas el tema del libro, a mí me llama muchísimo la atención Galacrácticos. ¿Cómo llegas a ese nombre? ¿Cómo se te ocurre, mi estimado, Mauricio? Fíjate que con personas muy cercanas, mi mamá, mi esposa y algunos amigos que fueron los que me estuvieron ayudando al momento ya de la revisión final, ellos me ponían siempre una frase o alguna línea de tres, cuatro palabras, pero yo creía que fue una palabra. Entonces agarré de base dos fuentes. Entonces, primeramente, el concepto de crack en general, ¿no? Cuando un amigo juega muy bien, oye, eres un crack. O cuando un amigo tiene una habilidad muy importante, que es mejor que cualquier otra persona, dice, oye, eres un crack, Daniel. Entonces, esa fue como que la base que agarré, pero no me gustaba la palabra sola. Y a final de cuentas, el libro te invita mucho a que desarrolles este pensamiento de trascendencia. Entonces, fui más allá, a la galaxia, y recordé este gran equipo de fútbol, el Real Madrid, ¿no? Con todos los galácticos que tenía. Entonces, ahí fue donde dije, ah, Galacráctico, que es una mezcla entre galáctico, que es alguien fuera de serie, y un crack también, que es una persona que hace alguna acción de forma sobresaliente. Exacto, es una persona extraordinaria y a nivel, pues así como lo estás planteando, justo es a nivel universal, ¿no? Yo me imagino que es a nivel universo, y eso está padrísimo que lo hayas conectado. Y justo va mucho con el enfoque de Igor. Pero para entrar en contexto, Mauricio, cuéntame para las personas que nos están viendo en este momento, ¿de qué va el libro? Sí, el libro es un libro que te invita en un viaje, que te lleva mucho a la reflexión, y que te llevara a la acción, ¿no? O sea, eso es algo importante. Pero sobre todo es un libro enfocado a desarrollar este pensamiento de trascendencia, y muy enfocado en ti. O sea, yo soy un fiel creyente, en el que todos los que estamos aquí, tenemos al menos dos, tres aspectos, que somos mejor que cualquier persona en el mundo, ¿no? Y eso se llama talento, ¿no? Entonces, el libro te invita que cuando tú primeramente descubres esos talentos, que es una autoevaluación, una autoreflexión, posteriormente te das cuenta que cuando esos talentos que tienes los pones al servicio de los demás, es cuando los empiezas a maximizar. No es la única forma de maximizarlo. Y ya cuando logras entender eso en tu pensamiento de trascendencia, empiezas a encontrar este propósito de vida. Y justo con la pregunta que me decías de mi propósito, la receta secreta es que cuando una persona encuentra el propósito de vida, tu motivación ya es infinita. O sea, porque tú realmente cada día que te levantas, ¿no? Primero dices, oye, es un gran día, va a ser un gran día. Y todas las acciones que pasen están encaminadas a un sentido, ¿no? O sea, a un propósito, porque ya no vas a tener tiempos muertos, ya no vas a tener tiempos que no desaproveches, porque tienes bien claro qué es lo que quieres y esa motivación infinita es la que es tu estamina constante que nunca va a permitir que esté en un nivel rojo. Oye, es súper interesante y este tipo de temas a mí me encantan. Y espero que a los que nos están viendo, pues, en primera, esta entrevista les sirva como, pues, un poquito de esa motivación, porque hoy en casa, Mauricio Garza, en revista Museo Globales, señores, y pues que puedan ir, adquirir el libro. ¿Dónde se puede adquirir? Porque eso es súper, súper importante, saber dónde pueden adquirir el libro, incluso personas que no nada más están en Monterrey, sino que están en otras partes del país. Sí, el libro ahorita ya está disponible para todas las personas que les gusten en digital. Está ya en Amazon Kindle, ya está disponible. Y a las personas que les gustaría tenerlo físicamente, solamente en el país de México lo estamos vendiendo a través de mi plataforma, que es gochi.com.mx, ahí lo puedes encontrar, Daniel, para cualquier parte de la República. Y para el extranjero, ya lo estamos también vendiendo a través de Amazon, y ahí me está apoyando mucho esta gran corporación. Excelente. Sí, porque es importantísimo saber dónde podemos adquirirlo. Yo ya lo quiero, te puedo decir que voy a ser un seguidor tuyo, y justo a ver si en algún punto de esta vida podemos coincidir para que me lo firmes. Y por supuesto que sí. Sobre todo porque nos ven también gente de otras partes del mundo también, nos ven mucho en Latinoamérica, nos ven en España, que es sorprendente el alcance de Internet, y nos ven en Canadá, por ejemplo. Es increíble lo que puede hacer Internet. ¿Cómo decides, mi estimado Mauricio, un día decir, ok, actualmente yo soy director, ya fui docente, fuiste alumno, ¿cómo decides un día decir, ok, vamos a escribir el libro, o vamos a hacerlo, vamos a realizarlo, vamos a materializarlo? ¿Cuál fue la chispa que te llevó a esto? Primeramente yo te diría que fue la familia, Daniel, y situaciones que me han estado pasando los últimos cinco años, que son estas situaciones de vida que te invitan a ser mejor persona, yo te diría que primeramente es eso, y déjame profundizar un poco en este tema de la familia, mis hijos están chicos, Rafa va a cumplir seis años y mató dos años, y durante la pandemia, personas, compañeros, amigos, pasaron a una mejor vida, y entonces yo te diría que eso fue lo que me sacudió mucho, decir, si Mauricio ya no está el día de mañana, ¿cómo puedo asegurar, primeramente, que mis hijos, de viva voz, puedan tener estas anécdotas, estos fracasos, estas historias de vida, que lo permitan que en un futuro, cuando estén en una edad más madura, puedan consultarlo, y pueda ser una guía para ellos, entonces yo te diría que esa fue la primera parte, que me motivó, y la segunda fue, también me daba cuenta, Daniel, que cuando estaba dando clases, y en general también, cuando platico con alumnos, o con personas también del medio, me doy cuenta que nos falta mucho profundizar, en el propósito de vida, entonces, me di cuenta de los alumnos, que había muy alumnos, que ya tenían bien claro, hacia dónde quisieran dirigir, su, esta, temprana, carrera profesional, pero tenía otros alumnos, que no tenían claridad, entonces, el libro también, tiene una, una fuerte, injerencia, en poder, apoyar a personas, a, ejecutivos, estudiantes, que puedan descubrir, su propósito de vida, de hecho, una de mis principales, objetivos personales, sobre todo, con el, con el propósito de regresar, al menos algo, a, a la sociedad, es que, en cinco, diez años, pueda yo crear una fundación, muy enfocado en este tema, ¿no?, de cómo aporto, cómo apoyo, para que otras personas, puedan descubrir su propósito de vida, y que cada día, pueda ser un día de maximización. Creo, que no tengo palabras, para decirte algo, pero, te quiero felicitar, ese propósito, por el cual, tú escribiste el libro, me pareció la respuesta, más acertada, y la respuesta, mejor colocada, que nos han dado, en mucho tiempo, porque, justo pensaste, que, a raíz de la pandemia, a raíz de que un día, podemos estar, y otro día no, cómo le dejas a tus hijos, ese legado, de breves enseñanzas, y de breves historias, del camino a seguir, y eso es importante, porque lo dejas a manera, no de que fuera un libro, sino, lo dejas a manera, de un tesoro, entonces, y que está puesto, en manos, de, de, quien quiere, y para los que les gusta, y para los que realmente, tienen ese enfoque, en el medio, y como tú dices, tanto, el alumnado, como, tu familia, entonces, mi estimado, Mauricio Garza, quiero felicitarte, creo que, eres una gran persona, y, y espero que, no sea la primera vez, que te vayamos a tener aquí, en este, en este medio, te dejamos la casa, de la revista, tenencias globales abiertas, siempre que quieras, este, decir algo, y, y eres completamente bienvenido, y, aquí para, pues para, para finalizar, me gustaría, que le dijeras, ese consejo, partiendo del libro, de características, ese consejo, a estas nuevas generaciones, que, siento que les hace falta mucho, ese, ese consejo, y las personas que ya tienen, el camino recorrido, y que ya saben, cómo, cómo forjarlo, que les dejaras ese consejo, tanto a los emprendedores, como a los alumnos, y como a los profesionistas, que actualmente, se sienten frustrados, porque hay mucho profesionista frustrado, Mauricio, hay mucho profesionista frustrado, que, no trabaja de lo que, de lo que realmente estudió, o, sí trabaja de ello, pero a lo mejor, no le remunera, de la manera que quiere, y de repente, se llega a desesperar, y le llega a ganar, y irse a otro lado, o hacer otras actividades, ¿qué les aconsejarías, Mauricio? Bueno, gracias Daniel, también por tus bonitas, palabras, el cariño es mutuo, ¿no? Y sé que vamos a seguir, conectando de esta forma, yo, lo primero que te diría es, descubre tus fortalezas, eso es lo primero que yo te diría, o sea, descubre para qué eres bueno, y en esas dos, tres fortalezas, de más, enfoca, enfoca toda tu energía positiva, ¿no? Eso es algo, algo importante, el segundo es que siempre tengas este pensamiento de trascendencia, como lo que haces hoy, ¿no? Te lleva hacia un largo plazo, de hecho, en términos de negocio, siempre está muy trillada esta frase, de balancear el corto y el largo plazo, entonces, eso es un poquito también la vida personal, como tú siempre mantienes este pensamiento de trascendencia, te va a permitir que puedas ganar en el corto plazo, y también tener un exitoso largo plazo, ¿no? Y por último, yo te diría que, que enfócate en ti, o sea, hay una gran, hay una grandiosa, hay una grandeza en ti, enfócate en ti, y cuando también hablo en ti, significa que tú vayas en tu mismo carril, como arrancábamos la entrevista, es bien fácil ver, oye, es que el vecino ahora tiene buen cargo, si el vecino no, no es bueno, no es buena, pero o sea, yo te diría que, yo me tardé 10 años, te lo digo personalmente, Daniel, en encontrar ese, esa frase que es de Albert Einstein, que te dice, compárate contra ti mismo, no te compares contra ninguna otra persona, yo me tardé, verdad, 10 años en entenderla, y fue cuando la descubrí, cuando estaba haciendo, una maestría en el IPAE, que hablábamos mucho de psicología, y me acuerdo que mi tesis, o mi ejercicio, para entenderla yo, Mauricio García, fue que le puse más variables, y unas variables fue, analizar mi comportamiento, cuando, y el de otras personas, cuando te comparabas contra otra persona, que no era tú mismo, y entonces, si tú haces también este ejercicio interno, Daniel, y cualquier otra persona, es, cuando tú te comparas contra alguien, que no es tu persona, háganlo de verdad, es increíble, te causa, puras cosas negativas, ¿no? envidia, tristeza, enojo, ira, etcétera, o sea, cuando tú te comparas contra alguien, que no es tu persona, creas puros sentimientos, pensamientos negativos, pero cuando tú te comparas contra tu misma persona, ¿no? Y entonces empiezas, oye, Mauricio de hoy, todo lo que ha logrado, y te pones a ver al Mauricio de hace tres años, sientes todo positivo, ¿no? Tu realización, felicidad, alegría, agradecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, yo te diría que eso es algo bien valioso, que yo en lo personal, por más que me lo decían, mi madurez, o a lo mejor la situación de la vida, no me permitía todavía reflexionar mucho, y me tardé de verdad 10 años en entender este concepto, y yo te diría que es de lo más valioso que he aprendido a lo largo de mi corta vida. Entonces, yo te diría estos tres aspectos, Daniel, son los más relevantes y que también vienen a profundidad en el libro. Muy bien. Mauricio, ha sido una de las entrevistas que más he disfrutado, porque el tema, a mí el tema me gusta mucho, y estoy seguro que a muchos de los que están viendo también les encanta todo el tema de enfocar tus metas, el emprender, el saber hacia dónde vas dirigido, es muy importante, y por eso hoy, Mauricio Garza en casa, en Revista Números Globales, señores, mi estimado Mauricio, muchas gracias, y te digo, pues quedas invitado para próximas ocasiones cuando tú lo decidas, y adquieran su libro, Galacrácticos, se los voy a dejar aquí en la cajita de información, todos los enlaces, para que puedas adquirirlo, para que, si lo quieres tener físico, o si lo quieres tener, pues ya en una versión digital, lo puedas adquirir, les voy a dejar en la cajita de información todo, para que vayan y le den directamente el link, y bueno, pues puedan adquirir. Mauricio, muchas gracias, y es un gran honor estar contigo. Gracias, Daniel, al contrario, que estés muy bien, un abrazo, y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!